¿Qué es el personal de los inspectores? A lo que luego de varios minutos se hicieron presentes en el lugar, trataron en todo momento de prestar el apoyo necesario para que nosotros realizáramos nuestro trabajo, a lo que estas personas, estos vendedores ambulantes no permitieron, así que el que el efectivo policial a cargo del procedimiento nos solicitó si podíamos esperar un par de minutos hasta que llegara el grupo especial, el que le iba a prestar apoyo para que pudiéramos realizar este trabajo. Una vez llegado el grupo, luego de varios minutos, procedió, primero amablemente, se le solicitó, ellos le pidieron que se retiraran del lugar, que nos dejaran realizar el trabajo que íbamos a hacer en el lugar, pero bueno, ellos siempre respondieron de forma negativa y muy agresiva. A causa de estos forcejeos y esta agresión al personal policial, el personal de jurisdicción del comisario de primera, logra la detención de uno de estos vendedores ambulantes, el cual quedó demorado. Procedieron al traslado del mismo hacia la dependencia policial.